¡Hola a todos! Aquí Dioro y estamos en Punch Club, Punch Club, el club de la hostia o el club del puñetazo y bueno vamos a intentar subir hoy las habilidades de fuerza y demás, necesito dinero, estoy en la mierda, tengo que ir a comprar comida, dado esto, no, no me voy a comer esto, por dios, por dios, que asquito, ¿de dónde voy? Oye Apu, ¿tienes algo de regalo? Joder, es que no tengo dinero para nada, I need money, money, ¿En serio? A ver si puedo repartir pizzas al menos, es que necesito subir la fuerza para la tortuga, vale, vamos a comernos una pizza de estas, creo que de estas mejor, ¿no? Ok, total, vale, vamos a ir a trabajar aquí, es que necesitamos dinero como sea, y en cuanto tengamos el dinero vamos a ir a entrenar fuerza, hoy tenemos un combate definitivo, ¿en serio? Pues no voy a ir, ¿para qué os voy a engañar? No me interesa, el combate definitivo y definitorio, ahí, dame dinero, mierda, estoy hambriento y cansado, dame un segundo, es que tengo un gato en brazos y como que no puedo, no puedo hacer clic en la pantalla, ahora, ahora, ahí, ahí, ya está, ahora, no podía darle, vale, vamos a ir en pie, o a pie, a ver si ahora nos da la pizza especial, tío, siempre estás hasta arriba, no me jodas, es que este tío come como una lima, me cago en Dios, vale, no, a casa de Roy, no, 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 a mi casa, tengo que dormir, es que los combates definitivos me destrozan mucho, ¡ay, mía, cómo puede bajar tan rápido el hambre! ¡Puta Lima! ¿Qué pasa? ¿Qué más calorías, hijo puta? Vale, vamos a ir al gimnasio a entrenar, es que necesito subir fuerza para conseguir el camino de la tortuga, fuerzas, con esto, esto sube súper rápido, es que necesito por lo menos tener nivel 4, lo bueno es que con esto sube súper rápido, un banco de pesas, vale, como tengo más resistencia ahora gasto menos hambre, puedo subir más, ya podemos ir a luchar contra Gordon, hola Gordon, estoy muy en la mierda, vale, voy a poner este, ya, a luchar, este tío esquiva muy rápido, cabrón, y es que encima esquiva y no gasta energía, ¡ay, me ha pegado un soplamoco con el empeine! Vale, estamos igualaditos en lo de gastar energía, por un poco de suerte a él se le acaba antes y yo voy a tumbarlo, mira, el tío tiene esto y con esto esquiva todo, todo, lo esquiva, hostia, me ha enganchado, tiene como el doble de vida que yo, ¿por qué? No lo entiendo, bueno, sí lo entiendo, es por esas patas que me mete en la cara, ¡ah! que putada, me he quedado sin estamina, vale, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto por la pataica, ¡ay, si la tengo puesta! No tengo ninguna más de... Bueno, no va nada, ¡Ale, ajá, esta es! ¡Venga, me va a ganar! Lo de calle, vamos. ¡Bua! Me ha ganado. ¡Ah, no pasa nada, como es la liga de novatos! Es la única liga que me interesa ahora mismo. Vale, no me puedo subir nada aquí. Vale, me interesa coger esto, ¿vale? Esto, ya me subiré estas habilidades, es que no... Es que no tengo habilidades, la aparcada es súper bueno, porque mete muchas hostias, pero claro, necesito esto para poder coger las demás habilidades, porque una vez que tengas esto ya, el resto las coges gratis, como el que dice. No es eso lo que le he dado, le he dado la X, pero bueno. Yo estaba entrenando, ¿no? Pero tengo hambre, me voy a ir a comer, o a comprar comida. Creo que aquí mejor, sí. Que si me cebo a pizza, con CS, pizza. Vale. Mierda, le he dado la que no era. Ahí, me voy a trabajar al otro lado, que al menos me sube la fuerza un poquito. Y a ver si me puedo comprar el banco de pesas, porque el banco de pesas creo que varía a ciento y algo. Y así puedo entrenar en casa gratis. Y así ahorro un poco de dinero, porque estoy en la mierda. Soy más pobre que la rata. Es como ser youtuber, no ganas una mierda. Vale, tengo 107. Un poco de suerte me consigo. Que no. Bueno, esto lo arreglaron. Antes se cortaba, cuando pasaba el día se cortaba lo que estaba haciendo y tenías que darle otra vez. Vale, tengo 157. A ver si puedo comprarme el banco de pesas. Proper. Hostia, vale, 250. Voy a tener que conseguir más trabajo. No voy a ir a luchar ahora, no me interesa. Tío, siempre estás hasta arriba, no me jodas. Que ahora reparto yo unas cuantas pizzas por ti, pero... Es un mierda, me podría dar de comer la pizza. Voy a tener que hacer como el padre de Gumball, comerme la mitad de la pizza y juntar las partes para que no se note. Tío, te está repartiendo. Es lo más gracioso. He estado trabajando y no me han pagado. Que es lo más fuerte de todo. Otra. Hay que ver. Para crearse, yo no tiene que comerse 5 pizzas. El puto gordo este. Venga, a dormir. Joder, ¿y yo qué le hago? Si este tío tiene menos moral que... Sí, tengo que luchar. Mierda. Bueno, pues vamos a luchar. Joder, este tío tiene todo más equilibradito. Pero bueno. Vamos ahí. Este tío no debería ganarme. Porque tiene las habilidades del novato y tiene menos vida. Pero me está dando todo el rato. Son habilidades de fuerza las que tiene. Que cabrito. Me gasta energía, venga. Ahora empiezo yo. Ahí, ahí. Eso es lo que yo quería. ¡Joder! ¡Pero que déjale! ¡Que se caiga ya al suelo! Ahí. Cada puñetazo que le he metido lo he deshacado. Tranquil, ahora te levanté. ¡Joder! No hace gracia. Porque a veces pasa el tiempo más rápido y otras más lento. No lo entiendo. Que vas por el número de habilidades o algo, ¿no? Venga, ya está. Bueno, al menos me ha subido la moral. Menos mal. Me la he puesto a tope. Voy a tope con la copé. Me apunto, vale. Vamos a ir a trabajar. Es que quiero conseguir el banco de pesas para no tener que gastar dinero en el gimnasio. Que me timan. Cabrones. 250. Focus. 250, ¿eh? Me voy a quedar sin energía. Me cago en... Me voy a quedar sin energía. Me cago en... Pero como quieres que... Que ahorres si estás todo el puto día comiendo, tío. ¿En serio? Me vamos a la pizzería. Es que es muy ridículo. Tío, siempre estás hasta arriba. No me jodas. Vamos a repartir pizza. A ver si así, por lo menos... No gastamos tanto. ¿Cómo te puede dar hambre ir en moto? La madre que te parió. Bueno, parece que gano más rápido así dinero. Pero, claro, son de 30 en 30. Me puedo morir yo aquí. Vale, vamos a parar. Sí, quiero probarla. Que es gracioso que te la comes. Y no te da... No te quita nada de hambre. Muy buena no será la pizza. Ahí. Yo creo que ahora sí puedo vencerle, ¿no? O que este tío... ¿Qué está esto? Le ponemos el rompe piernas. Estuvo apuntado a vencerlo, la anterior. Porque los golpes en la espinilla joden mucho, ¿eh? O sea, de primera no parece muy buena, pero... Hombre... Voy a dejar otra. 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 Por mucho que se cura, con este ya le hago daño. Pues claro. Ahora a ver si me quedo yo sin estamina. O que me está dejando sin vida. ¿Será cabrito, cabroncio, lagarto, guancho? No me jodas, se cura súper rápido. Ahí. Eso es lo que yo quería. Pero aquí va, la madre que te parió. ¡Ay! ¡Oe! ¡Oe! ¡Puto reptil! Es que es la mierda más afrofunda, eh. ¡Ahí! ¡Así me tienes que encajar los combos! ¡No! ¡Así no! ¡La otra forma! ¡Joder! Ahora se ha llevado una buena tunda, pero vamos, me va a ganar. No creo que le gane ya. Es que ha empezado a pegarle muy tarde, ¿ves? Es que no... Me le he quitado un huevo, pero... No ha sido suficiente. Ya me vengaré más tarde, ya. Ya. No ha sido raro, te ha pasado ya cinco veces. No sé qué dices raro. Ay, a ver... Me quedan otros cincuenta. Voy a ir a trabajar. Bueno, me ha faltado cincuenta y uno. Pa' joder más, ¿sabes? ¡Je! Un dólar. Porque me salen caritas tristes. Ah, porque no me es tan efectivo el entrenamiento, ¿no? Porque estoy de baja moral. Ahora. Voy a comprar el banco. Ah, ¿en serio? ¡Ay, qué hostia le voy a dar! Uh, vale. Tiene el escudo este que me va a joder. Pero bueno. Un abrazo del oso, ¿en serio? ¿Dónde le ha estado aquí un abrazo? ¿Dónde lo ves? Es un puto escudo. Me está viniendo atracado un tío que no tiene armas. Viene desarmado. Y aparte ya son tirillas, ¿vale? Y yo estoy tomazado y me atraca. Y encima me está pegando, ¿sabes? Es increíble. Nivel uno. Ronda uno de noventa y nueve. Aquí me puedo morir yo, vamos. Este es de los que no se cansan, me parece a mí. Es como los Simpsons. ¡Joder! ¡Que ese no se cansa! ¡Ay, mira un mapachito! Ese arbusto azul tiene razón. Tengo que defenderme. Venga. Le están jodiendo las pataditas a la espinilla. Ay, ay, mi espinilla. Cada vez que le pego una patada a la espinilla le baja uno la resistencia. Está increíble. Ahora en el siguiente le cambio la habilidad. Y le pego fuerte en la cara porque... Este tío es muy pesado. ¡Hala! Toda la boca. Venga, hombre. Venga. Venga. Venga, hombre. Venga, hombre. Cambio. ¡Ahí, ahí! ¡Calla el cuello! Buah, es que hostia la ha metido Si tuviera el uppercut le metía hostias de 6 en 6 Pero claro, todavía no lo tengo Joder, que combate más largo, coño Estamos muy igualados Mardito Pégale, pégale, hombre Venga, Ziggy, pégale, hombre Pero pégale, nenaza Pegas como mi hermana Pero pega No os miréis a la cara, en plan, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Me mato? Pero pégale, que está allá Que le quedan dos ¿En serio? Pero Ziggy Ay, menos mal, hijo Está acostado Y ahora lo que falta es que se me buggeara el juego o algo Sí, es lo que tiene Y me ha dejado aquí, ¿sabes? A ver Véndame su banco viejo Anda, huevos, que cueste esto Telita Voy a ir ahora a comer Y luego me voy a entrenar a casa Bueno, a descansar primero Tengo que Ay, mierda ¿En serio? Me va a ganar, pero bueno Me va a ganar Me va a ganar No me queda otra Tengo menos vida Estoy cansado Encima tiene el golpe El golpe alto Es que, hija de puta Puñetazo alto Me ha quitado media barra ¿Sabes? En el primer round Nada más Exagerado Bueno, pues nada Voy a tener que empezar A lo fuerte Yo también Uy, si le llevo a Andiña Se cae al suelo Pero claro Me está ganando Es que no me puede ser Me gustaría saber Cómo calcula esto Las variables Ahora de golpear O de fallar el golpe No lo entiendo Claro, tú tienes ahí Las estadísticas Pero eso Los juegos ya Hace lo que le da la gana Con ellas Se limpia los mocos Y cosas de esas Siendo realista Si él tiene la estamina A cero No debería poder Acertar el golpe Pero bueno Son cosas de la física Venga, hombre Ah, imposible No he podido hacerle mucho Es que después del atracador No me quedaba otra Vale, vamos a ver Iba para casa No, no No, iba a comer A todo esto No, pedir pizza Siempre se me pasa igual Yo creo que con eso Basta y sola Vamos a casita Vamos, mil Bueno, ahora puedo entrenar aquí Sin gastar dinero Menos mal Ya, vamos Ahí, sí me gusta Me gustaría saber Por qué coño hay esto En el jardín No lo entiendo Mira Aquí me gastan menos Y esto No consume tanto De comida Y está dejando Ser efectivo Esto Vale Vamos a ir A ver A los amiguetes ¿No? Ya lo ha aparcado Puedo coger ya Pero es que quiero coger Antes este Entonces Aquí Aquí Y todas esas mierdas A ver que me cuenta Enamorarte Hablar da hambre Primera noticia Bueno, así a ver si me quita un poco el hambre Porque en teoría da comida Aquí está Chito, la hamburguesa Mira, no se queman nunca Están ahí siempre Nunca alimento tanto una hamburguesa Y tampoco la ves No, no voy a luchar Porque los combates... Uy, ¿por qué te paras? No es gracia porque dice Nunca tienes tiempo para mí Pero siempre está aquí en el porche No se mueve Yo creo que está pegada, ¿no es? La barandilla también es parte de ella Arreglaron la barandilla La barnizaron y se quedó ahí pegada para siempre Y por eso No puede Debería ir a trabajar Aunque sea para conseguir un poco de dinero Para comida ¿Qué putada? Es una lata el trabajar Vale, agotado Vamos a ir a comer Vale, voy a ir a Badulaque Hace tiempo que no voy No me sale nunca el ladrón Debería salir un ladrón aquí De vez en cuando Pero no... No está No me llega para esto Ni para esto Es que quería comprar esto Voy a coger una pizza congelada Por si acaso Y ya está Venga Vamos a luchar Bill Spark Bueno, estamos más o menos igualados Dentro de lo que cabe A ver A ver qué tal va la cosa ¡Hala, dale! Calle al cuello La he pegado la primera en el costado Se nota la fuerza Me he pegado un montón También lo cansado que me estoy poniendo Sí, porque ahora la gente se pone cansada No se siente cansada Se pone cansada Yo me estoy poniendo de un cansado Me pierdo en la cansinidad A tu casa Que no te levantes Que te quedes ahí ¡Hala! ¡Chuta y gol! Es que parece igual Lo tiro al suelo de una patada De una patada en la espinilla Es que es muy triste Bueno, se nota Cuando un jugador es malo Y otro cuando es malo Cuando está chetado Es que no No hay término medio ¿Sabes? Es que Los jugadores de los luchadores Me refiero Vale Tengo otros puntos Es que no tengo Me he quedado ya Subir la fuerza Me voy para casa Me voy para casa Entrenamiento Lo bueno es que aquí sube súper rápido La fuerza con esto No sube tan rápido como en el gimnasio En el gimnasio sube súper Y a tu leche Venga, sube a nivel 4 La madre que te parió Ya estamos Racaneando Míralo Seguro que se queda Justo antes de De subir Oh, menos mal Vamos a ponernos La memoria ¿Qué coño? Esto es un bug Esto no es memoria Es resistencia Pero bueno Igual es porque está Ahora mismo trabajando ¿No? Ay no Es que necesito el upper card Ahora No sé si ponerme esto también A ver Esto lleva la senda del oso Pero yo la que necesito Es esta Vea Me voy a poner Vale Ay que necesito Otro puntito Bueno Pasa mal Porque andas tan raro Y bueno Voy a irme a dormir Y lo vamos a dejar por aquí Así que nada Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós No sé si os ha gustado Y lo vamos a dejar por aquí Y lo vamos a dejar por aquí Gracias.